Me operé, me operé, me tiré así, me quité un poquito aquí, no sé, me corté el estómago, se lo corta, como así, ah, el 80%. ¿Y cuánto tiempo tiene que hacer dieta? Dos semanas antes y dos semanas después duramos, dos semanas antes. ¿Qué te restas ahora de esto? Allá está la gente mirando la plantación de oliva. Ay, duele, dice. No, no duele. No, ya le pusimos anestesia. ¿A qué no le duele? No le piden las cejas, ¿cómo así? que si las medimos no, ya están ya están medidas las mías ya las tenía hechas se miden cuando hacemos un trabajo nuevo que apenas van a hacer la primera sesión se miden de acuerdo al rostro de cada persona una vez que se hace el diseño y el cliente lo prueba entonces empezamos el procedimiento pero ella ya traía el diseño Giselle, ¿cómo estás? ¿por qué no te haces el micro-blanding? porque ella tiene trabajo anterior ya tatuado y no tengo cejas no tengo pelos ella traía un color muy oscuro de años entonces ya los pelitos no le van a agarrar ya se las midieron tenemos una promoción chicas hay una promoción díganle a ustedes y ellos se están escuchando a todas ustedes chicas que vengan aquí a hacerse su tratamiento de cejas les vamos a descontar 100 dólares si mencionan el nombre al que venga para acá a hacerse quiera hacerse su ceja va a haber un descuento de 100 dólares el que menciona mi nombre tienen que llamar para hacer una cita no, no duele no duele para nada miren qué bonitas no, no duele absolutamente nada pero se ve muy arriba dice es que ella tenía el diseño antes es que según como tú quieras si es tu primera vez tú vas a decidir a dónde la quieres o cómo la quieres ¿verdad? sí ella traía un trabajo anterior que no lo había hecho yo alguien se lo hizo estaba muy alto entonces no podía yo hacer nada no podía bajarla porque ya estaba hecho ahí entonces pues tuve que trabajar con lo que ella traía pero si es tu primera vez se te mide de acuerdo a la proporción de tu rostro y ya se diseña una ceja a tu a tu de acuerdo a tu cara exactamente de acuerdo a la cara no todas las cejas son iguales ¿qué color te estás poniendo? son personalizados estamos neutralizando es un color este como marrón con pobre algo así para que se cambie miren de este color a este color para que agarre hacemos cejas delineado de ojo y los labios también hacemos los labios también los hace los ¿qué? los tatuamos el lip lash el lip lash ¿cuánto cuesta? en los labios 400 pero 100 menos si mencionan el nombre de esta princesa dice que 100 dólares son 400 los labios pero 100 menos si mencionan el nombre mío ¿no le duele Susy? no, no me duele no duele para nada pero ponlo sin filtro para verlo con color no tengo filtro aquí ¿cuánto cuesta eso no te dolió? no, no me ha dolido para nada no, ese no ese me da un poquito de miedo pero si lo hace ¿verdad? si, si hacemos y no duele el del ojo no duele a ver si me animo y no me lo voy a hacer un día ¿por qué elegiste este color? ¿por qué me gusta este color? porque estamos neutralizando este oscuro y para neutralizar siempre se ocupa un color naranja ¿cuánto vale? un café 400 dólares el delineado de ojos 300 300 dólares ¿dónde? ¿de dónde estamos ubicados? estamos aquí en la ciudad del monte del monte del monte de california en el monte del monte de california son tatuajes en cejas es que yo a un principio tenía tatuaje y ahora está tratando de acomodarme el tatuaje quitarme el tatuaje se lo están haciendo muy arriba ahí arriba lo tenía yo ¿ya lo tenía así? ya lo tenía así nomás son los pelos una pregunta una pregunta si tienes diabetes te lo puedes hacer siempre y cuando esté la diabetes bajo control sí si está tomando medicamento la tiene controlada sí se la puede hacer pero si siempre el azúcar la trae arriba de 300 250 todo el tiempo pues más que nada es peligroso porque no puede que la infección pues puro guasón te están dejando dice mira envidiosa la gente tú dile es que puede puede es ay déjalo la gente ay déjalo Alejandra la gente siempre va a ser así envidiosa son los jayres exactamente porque no pueden no tienen ni para la tortilla ni para los frijolitos y aquí tratando de quedarlo a uno como por los suelos a mí estoy mirando dice luego te pondrá otro color no le haga caso suce dice cuánto vale tatuarse las cejas microblading si no tienen trabajo anterior es primera vez microblading sale en 375 dice estrella se las quiere retocar dice hace cuánto se va a decir hace cuánto te las hiciste esa estrella puede darte información y aquí y precio viene si mencionas mi nombre ella te va a descontar 100 dólares si donde dice morenita en el monte california hace cuatro años bueno ya no retoque que haces trabajo nuevo dice que tienes otra vez que hacer el trabajo nuevo pero está cobrando cuánto por el trabajo nuevo ¿cuánto por el trabajo anterior tendría que ser sombreado con microblading o sombreado solamente cuatrocientos ¿cuánto? cuatrocientos ¿cuatrocientos? no los cien si es que te mencionas me ok dígale usted aquí a la muchacha estrella se llama hola estrella mira como ya tienes un trabajo anterior tendríamos que hacer ya sea puro sombreado como el de ella o microbrading con sombreado que es la técnica doble y esas salen en cuatrocientos cualquiera de las dos pero si mencionas el nombre de ella descontamos cien dólares estrella dice claro que sí ya te las puede hacer cuatrocientos dólares pero si tú vienes para acá y mencionas mi nombre te va a descontar cien dólares ¿cuánto valen sus cien cuatrocientos dólares? hola yala yo ok iré dice ok puede dar la dirección si es ciento nueve cinco nueve brockway es b r o c k w a y street el monte california nueve uno siete tres uno ahí se lo vamos a poner más adelante ¿te duele? no, no duele absolutamente nada tiene una mano muy suave ella también damos clases también damos clases si ustedes quieren aprender a hacer cejas también damos acá clases curso de tres días para que aprendan a hacer cejas si y se independice dan clases también agarren la dirección el número de teléfono de ella también el teléfono a ver apunten apunten es área tres veintitrés dos cuatro cuatro seis seis ocho seis puede llamar y decir que mi nombre y le descontamos cien dólares le descuento cien dólares en la primera que la primera llamada que hagan ahorita se descuenta cien dólares vámonos vámonos pues en qué lugar está ella en el monte california ella hace los labios también hace labios claro que sí claro que hace los labios gente hola 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 bonito color muchas gracias si es una una experta una excelente persona que tiene mucha experiencia sí ella hace pelo a pelo sí qué técnica te estás haciendo este este no más es una corrección de color y corrección de tatuaje yo me lo hice me costó quinientos wow wow y aquí hay una oferta mira por mencionar mi nombre ella cobra cuatrocientos por mencionar mi nombre te hace un descuento de cien dólares se ve diferente una a la otra dice porque apenas está comenzando este rato me la está haciendo son tatuajes cuánto por un retoque dice hace cuánto te lo hicieron hace cuánto te lo hicieron Isabela no te diseñó bien la ceja dice todavía no acabamos aguante todavía no acabamos todo eso es como trabajo nuevo yo quiero tatuar mejor retoquen aquí está la no alcanzo a ver no vacía tómenle foto no se mira bien ahí lo miran bien no se mira bien pero ahí están los labios los este los pestañas y esas cosas ¿cómo se llama? ¿la de qué? la de el teniado del teniado que una se ve arriba y la otra se ve abajo dice están mal hechas dice ¿qué es este más necia? dice ¿por qué? no, no se ve dice está bella no estoy peleando miren igual ¿ve? nada más que esta estaba manchada aquí pero no se miraba pero ustedes miran esta que está más clara y esta más oscura porque esta ya todavía va a pasar más ¿verdad? todavía mal hecha está ahí dice sí está bonita nada más que estaba pintada espérense ahorita me van a ver toda careta porque se echa más ¿verdad? que sí pintura ahí tú sí yo quiero tatuar me dice también hace tatuaje ¿no? ya está bien hecha miren tengan calma es que la gente quiere que ya el 3.75 Michael 3.75 menos los 100 si mencionan su nombre 3.75 menos los 100 si mencionan mi nombre no ven a venir a decir Susy porque ustedes saben que yo no estoy como Susy ahí en el TikTok ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gaby! ¡Las hijas! ¡Gaby! Las hijas ¡Las hijas! Aquí tenemos una promoción, Gaby. ¿Me vieron que ya está? ¿Qué promoción es esa? En cualquier procedimiento de cejas, si mencionan su nombre de ella, van a recibir un descuento de 100 dólares, ya sea en el microblading, en el microblading con sombreado o sombreados en la mesa. ¿Por qué? De las tres técnicas que hago, van a recibir 100 dólares de descuento si mencionan su nombre de... ¿Cenita? ¿Cuál es tu nombre de tóxicos? ¿Cuál es tu nombre de tóxicos? ¿Mi nombre de tóxicos? ¿Cenita Rodas? Ah, Cenita. Susi te... Cenita. 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 ¡Suscríbete! Es que apenas comienza... Recuerden que estoy trabajando encima de un trabajo que ella ya traía. Yo no diseñé esas cejas. Ella traía ese diseño muy alto, muy arqueado. ¿Usted hace el tatuaje también? Pero trabajamos nada más en la primera y segunda capa de la piel. Por eso se considera maquillaje organente los tatuadores. Llegan hasta la cuarta. Es que me quite el filtro. Espérame. No puedo quitarla. Intento quitar el filtro pero no lo puedo quitar. Pero… Es que ya wolltenân. No voy a elegir la clasecría. Tu quiere no injurede los casoren? ¿ ¡Gracias! 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 No, no duele ¿Cuánto te va a cobrar? Ya le cobramos un precio especial que es VIP ¿Te acento? Ajá No es un precio especial ¿Dónde es? En el Monte California No, no duele Sí, se ve, si están iguales Lo que pasa es que como No había, no, todavía no había Ni el color, ni el diseño Se ven iguales No, no duele No, no duele 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 No, nadie me está borrando nada El problema es que TikTok está borrando un poco comentarios No duele No duele Vamos a... No sé por qué No entiendo por qué está borrando No duele 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 No vengas Nadie te está obligando a ti La que quiere venir puede venir Y el puente es 100 dólares Son 100 dólares Aparte eres un Jair Mejor no voy para que me deje Es una persona profesional No es cualquier persona No me estoy metiendo en cualquier lugar Aquí en teléfono No, eso está muy bonita No han visto los resultados Exactamente Y me gustan Esta respuesta Siempre me quedan bien Las veo muy claras Aunque no me leas Aquí estoy viendo tu live Y siguiéndote Muchas gracias Gracias Si ya te leí Una se ve más gruesa que la otra Así Así me va a quedar ¿Qué es aquí? Qué bien chido Otro de sorpresa Dice que esta se mira más gruesa que la otra No Que pasa Hola Que pasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!